Aguarde, nada mas Los muertos no hablan, Liza Los muertos no hablan Programme, estoy vivo ¿Y vos? Bienvenido, vamos a jugar a la recencia Eh, bueno chicos, nos diríamos una información de 2-3 Si, dale Tienes en parte a Fuse, Facu ¿Sabes que hace? Deja un coso en Las cosas de madera Un lanzagranada De otro lado de la puerta Es divertido Rompó, rompó Vayan, vayan, vayan Vayan, vayan, vayan Llamen Vayan, vayan Vayan, vayan Ay, Liza Qué bueno más, ¿no? Si, otro más, a la izquierda ¿What? Tanto a la izquierda, la ucha de atrás Ah, nada, re grande Le inventiste a la ucha, Fede ¿What? No Hable Y momento del tiro libre Hay que patear por donde está Ernesto Osea, por el 4 Y esperar a que se corra al arquero del 4 Cuando vos quieras Cuando vos tomes Ahora tal, que está bien Si, te patear Fervin ¡Sí! ¡Listra! 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 ¡Ahhh! ¡I got at you! ¡Enemies spotted! ¡Listra! ¡Listra! ¡Mission failed! ¡Listra! 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 ¡¡Ey! ¡No! Amigo, tuviste de espalda el ch... Yo te voy a decir, tenés huevos para entrar de espalda de... ¡Sí! ¡Mal! Amigo, si entras de espalda piensas que sos uno de ellos Subtitulado por Kizik Kizik 6 7 4 El 3 Romero Un hierro Casi los mató a ustedes Tengo Ahí sí, es el mío que tiró la parca Ay No te puedo creer, como nos mató a todos a todos A todos a todos A la base Esto fue lo mío ¡Lo mato! Amigo, esta es la Virgenavi La Virgenavi Me encuentras No te puedo creer Chico le recuerdo que si ganamos Más rápido llevo a nivel 10 No Veas el dato Claro Por si lo quieren saber Osea que lo pongo aca y te pego Suba, suba, suba No suba, no suba Estoy moviando Ando debajo del tacho ¡Es así! ¡Es así! ¡Es así! ¡La verdad! ¡Uy! ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! ¡Alguien! ¡Alguien! ¡No, boli! ¿Cómo? Nunca voy a saber ¡Lizan! ¿No te molesta que comparte el trono con vos, no? No, no amigo, no hace falta No lo digo, no me moleste No hace falta Bueno, todavía me voy ¿Sabes que ahora me voy a ir al trono? ¿No? ¿Qué te molesta que me vayas al trono? Oh, yo no me molesta ¡No! I've located a bomb Make your way to it Y, if you... ¡Ugh! ¡Ah, eso es un mob! ¡Bueno! ¡No, boludo! ¡Es así! ¡No! ¡No sabía, amigo! Pensé que era... Perdón Uy, amigo, ¿qué pasó, boludo? Me escribíe, pero... ¿Qué haces? Después te pegué poco, ¿no? ¿Qué poco? Me dejaste en 28, boludo. Ah, después te echaré comadre. Sí, moró, digo. Ay, tení uno de vida del dog. ¿Qué te puedo creer? Agarralo. Dios, mamita. Dios, no me aparecen los cozos, boludo. Ay, Dios. No me aparecen los botones. No me aparecen los botones. Oh, Dios. Mamadena. Saliste, saliste. Claro, estás afuera y no podés plantar. Pero no me aparecen, me decía F y nada más. Y no me aparecía plantar bomba. Porque no aparecía bomba. Porque es para dropar ahí, la bomba. No me aparecía nada. Agustabas afuera. Amigo, desde que entré que no me aparece una mierda. Tenés que quedarte quieto. No, Andrew, te pide el sitio. Uh, está bien, yo sé qué pasó igual. Estabas afuera. No, boludo, está... Uh. Ah, mirá qué miedo que tengo. No. Lo mató. Lo mató. Lo mató. Lo mató. Soy buenísimo. Lo mató. Lo mató. Lo mató. Estoy custodiado. Lo mató. Lo mató. Lo mató. Lo mató. Lo mató. Vamos a tapetes. Vamos a tomar por escopeta. Está bien. Dale, vamos. Vamos a ganar, boludo. Lo mató. Vamos a ganar, boludo. Vamos a ganar último. ¿Qué dice? ¿Qué dice, boludo? Lo tengo que matar a trompadas. ¿Viste, boludo? Ah, Lizen está último. No, no, no. Cagón, no usa la escopeta. Cagón, cagón. Todo el día, piqui, piqui, piqui. No, no. La bucha decir que estamos en cuarentena, amigo. Porque no puedo a trompadas. ¡Es la puerta a tu derecha, Facu! Cada vez que le digo algo se fue. Facu, te podés mover. Ah, sí, podés mover. Pará, lucha, pará. Uy, pero ese me fue el auto de la mierda. El auto. La nave. Acá a la izquierda no hay nadie. Nadie a la izquierda. Y a la derecha. Voy, voy por cocina. Por la derecha para abajo tampoco hay nadie. Vamos, vamos, vamos. Lo vi justo. Otro Facu. Facu, Facu. Este no es la nave 69. Es Facu 69-6. El auto 420. Nivel 6. Tiene una foto anime. Sí. Soy yo, amigo. Sí, estoy. Se me da hora que lo cambio fue incontrata. No, de nada. Porque este Facu tiró humo, boludo. Es que es lo que tengo que ver. Pero no estoy ahí. Si Pero pará Facu y la concha No soy yo Ah, el lebro no me a ti ¿Qué hace el amigo? ¿Qué hace? ¿Qué hace la Valky de acá, boludo? No, boludo, es... No, hay que estar ahí abajo No, pero ahí, no, otra vez está vivo ¡Ay, Filipe! Perdóname ¿Esto es de ellos, amigo? ¡Este es un guachín! ¡Huevo! No, yo soy un tipo con huevos peludos En la boca tenés huevos peludos, pedazo de motelizual Ah, yo... ¡Ja, ja, ja! ¡No lo vayas! ¡No lo vayas! ¡Déjame vivir! ¡No! ¡Ja, ja, ja, ja! Amigo, ¿Pulse es el pelado Brassers? Si Tiene una pena venta ¡Me me mató! ¿Está a propósito? Si ¿Dónde está? Vamos a esperar a que te refuerce y lo muevo No, amigo, a jugar a ver... ¡No lo viste! ¡En la puerta! ¡A la derecha! ¡La puerta! ¡A la izquierda! ¡La puerta, boludo! ¡A la izquierda! ¡La puerta, boludo! ¡Oh, hija! ¡Se me ha vuelto! ¡¿Qué?! Me jodés que te entró por la derecha ¡No! ¡No! ¡¿Qué?! 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 Reportado ¡Chao! ¿Cómo te llamás? Deutero ¿Qué? ¿Reportarlo? ¿Se puede? Amigo, ese es... ¡Cobre 5! Si, las pelotas ¡A la izquierda! ¡Es la izquierda! ¡Apagó! Se te llamás, ¡No! ¡Que te llamás! ¡Qué cosa, es la izquierda! ¡No! ¡Por qué! ¡Has lleto, salado! ¡Lo viva!